Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo un tradeo, bueno un filtro de sniping mejor, los sniping ya saben que yo no soy fanático de los snipings, pero tengo que decir que son de los métodos que obtienes más beneficios sin tener que arriesgar tanto porque no arriesgas prácticamente nada en un sniping, vas a ganar si porque si, y aparte de eso no ocupas conocimiento, o sea no ocupas saber del mercado, nada de eso, es mucho más seguro, lo que si que ocupas mucho más tiempo, porque ocupas estar ahí metido en la consola todo el rato, este filtro es muy bueno, la verdad este filtro es de los pocos que utilizo, de vez en cuando cuando me pongo en la IP, unos 10 a media hora más o menos, y he sacado hasta, con este filtro he sacado hasta 50, 70 en media hora gente, imagínense, es bastante de suerte obviamente los snipings, todos saben que son de suerte los snipings, el filtro es este, es nivel oro, lo podrían probar, yo al principio lo usaba con cualquiera, porque incluso los platas se vendían, pero ahorita ya no, por ejemplo, porque vemos este waston, que está a 1700 y ya lleva una hora y no se ha vendido, así que ahora lo vamos a hacer con oro, oro únicamente, posición defensa, también podrían probarlo con pivotes defensivos, pero los pivotes se venden un poco menos con, con sombra, se venden sobre todo los defensas, y el estilo de química es sombra, esto es prácticamente todo del filtro, y lo ponen, tienen que checar el precio mínimo del que están los defensas con sombra, en este caso 2200 están, vean aquí salió uno, no lo pude comprar, porque pues ni siquiera está preparado, pero 2200 está el más barato, yo lo que hago es poner los 200 monedas más abajo del que está el más barato, de oro, 2000 monedas, y empezamos a buscar, yo recomiendo sobre todo en consola, a estas alturas del FIFA, o sea de los años que llevamos jugando FIFA, saben que es muy difícil en consola ganar los jugadores, en compra ya, ¿por qué? porque hay mucha gente, sobre todo ahorita que va empezando el FIFA, en la web app, con el pal snipe, con el knock a foot, con todos esos que les traje, con ayuda que les traje, snipeando, que obviamente ellos me lo van a ganar, vean, aquí salió un waston, vean, no me lo pude llevar, estaba a 1900, pero ustedes saben que ese waston fácil se va a ir por unas 5000 monedas, o sea, ahí están ya ganando 3000 monedas, obviamente va a ser muy difícil que yo me gane un jugador ahorita en consola, pero salen bastantes, cada minuto sale 1, 2, así, está bastante bueno el filtro, decir que yo lo recomiendo que lo hagan en la web app con el pal snipe que les traje, créanme, con el pal snipe se hubieran llevado ese waston, vean, ese chicas, vean, aquí hay otro, es que es muy difícil llevártelo en consola, vean, ese David Luis seguramente a mí se lo hubieran llevado, es bastante buen filtro, gente, tienen que estar nada más un ratito aquí constantes, pueden probar filtros con otros estilos de química, pero la mayoría de los otros no sirven, porque los precios están muy bajos de las cartas, así que este es el que más recomiendo, es un solo filtro que les voy a traer el video de hoy, pero este filtro, vean todos los juegos que han salido, y saben que sus jugadores se hubieran vendido todos arriba de 3500 monedas, o sea, ahí hubieran sacado ya en torno a 10.000 monedas, no, es imposible llevártelos aquí en consola, pero el punto es ese, me logré llevar esos antes de empezar a grabar para probar si ahorita el filtro estaba bien, ese tabernier, vamos a ver si ya se vendió, ya se vendió de hecho, vean, ese tabernier a 2200 monedas, lo vendí y lo compré a 600, no sé si se puede ver por aquí, lo compré con sombra a 600 monedas, este lo compré desde la web app, porque les digo, desde la web app te llevas prácticamente todos, estuve 30 segundos o algo así, para ver si el filtro se iba funcionando y sí, a la perfección, se fue ese tabernier, aquí están los ansofatis estos que los tengo como inversión, sé que salió el ansofatis potum, que eso puede bloquearme un poco la inversión, pero estoy confiando en que aún sí vayan a subir, por eso no los he movido de precio, porque siento que el potum está muy caro, y cuando salga el FUT Champions el 16, yo creo que se van a vender, les voy a traer un segundo filtro, ahorita que vemos el jugador del Barcelona, que yo recomiendo también, que también es defensa oro, es de la Santander, pero el riesgo de este filtro es que no sé si con lo de Todibó que se fue el equipo, si va funcionando, aquí tienen que poner, en vez de con el Dest ya no va a funcionar, oro especiales, este filtro lo usó mucho en el inicio del FIFA, pero ya no funciona gente, por el Dest, está demasiado barato Dest, pero era buscar a 2.000 monedas, y te comprabas todos los Todibós y Sergi y Robertos que salieran, y se vendían mínimo por 3.000 monedas, pero ya no funciona, igual con el de Sombra tienen gente, es muy buen filtro, hasta aquí está el video de hoy, solo es un video cortito para enseñarles un filtro, créanme gente, si usan este filtro se van a llevar fácil, si son de los que les gusta y están una hora incluso ahí haciendo esto, en una hora se pueden llevar hasta 100k o más de 100k, bastante buen filtro gente, y pues bueno, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbete para estar saliendo más videos, no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en mi descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!